Es complicado hablar de Mega Man X6 dentro del fandom de Mega Man, es tan complicado como ponerse a hablar de política o religión en una escena familiar, porque cada vez que sale algo de X6, con excepción de su música que todos aman, sin duda alguna, se levanta un montón de arena. Que el juego es una porquería rocheada, que tú eres un manco que no sabe jugarlo, que Capcom arruinó la majestuosa idea de Inafune, que es un juego injugable, entre muchas otras cosas. Voy a ser sincero con ustedes, a mi me gusta X6, es un juego que disfruto mucho a mi ritmo y me entretiene bastante. Obviamente no estoy ciego y sé que tiene muchos peros, por lo que en este video entraré en terreno peligroso y hablaré de por qué este juego es tan odiado dentro del fandom. Iré punto por punto siendo lo más ordenado posible, así que eso. Vamos a ver qué ocurre con esta caótica entrega y daré algunas opiniones personales y subjetivas, así que démosle. Número 1 El mal diseño de algunas etapas o como a muchos les gusta referirse. El mal level design. X6 es raro. Empecé con un nivel introductorio muy satisfactorio y muy bien ambientado, y luego también da niveles como los de Blaze Hitniks o de Ground Scarabit. Pero vamos en orden. Uno de los primeros fallos que muchos jugadores ven se puede apreciar en el escenario de Comando Yammer, precisamente en la sección de las espinas en donde te tienes que subir a los robots orugas. Aquí hay una sección a la que popularmente se le ha denominado Leap of Fate o Salto de Fe, junto a otro que revisaremos más tarde. Aquí el tema es que te quedas sin visión de lo que hay debajo de tus pies y tienes que saltar y ya, para ver qué hay. Por eso el nombre, Saltas a Ciegas, esperando que no haya nada, pero hay esas espinas y supongo que muchos murieron aquí. Lo que es una muerte injusta y puede tornarse frustrante. ¿Es realmente tan terrible? No creo que tanto. En experiencia y personal, jugué este juego como con 10 años y atiné a dar el salto más largo que pude y ya. Y resultó. De todas formas, esto no justifica que no haya un error aquí de diseño. Y si bien está mal, no es algo tan nefasto, considerando que si pierdes una vida, no es como que sea una penalización tan drástica. En este juego continuo es muy amigable y sacar vidas es súper fácil. Entiendo que está mal, pero sinceramente no siento que sea para tanto. Es mucho peor la parte de la cueva de Mega Man 01, en donde te deslizas y te están esperando unas espinas. Y aquí las vidas sí que duelen. El escenario del Instituto Láser es muy corto. Pareciera que la ruta alternativa es el verdadero camino al jefe, pero no. No hay tantos problemas con este escenario, más lo corto que es. Y que a veces, los láseres no apuntan nunca a la plataforma para abrir la puerta. A veces tienen que posicionarte para que te disparen a ti, pero... El área de Magma, o el escenario de Fliss Hitnix. Ok, este escenario es quizás de los más odiados. Está lleno de minijefes tras minijefes, siendo cinco en total. Estas donas rojas, como se le apoderaron popularmente, son una tortura. Son difíciles, tienen puntos débiles pequeños. Es simplemente una lata tener que pelear tras pelear tras pelea. Y se sienten como un parche, como que no se les ocurrió nada para hacer un escenario divertido y adrenalínico. Podrían perfectamente haber hecho persecuciones con Magma, pero nah. Este sí estoy de acuerdo con todas las quejas. Era innecesario poner tantos minijefes. De verdad, es una tontería. El área del museo es también terrible. Esta etapa tiene muchos peros. Primero que todo, es súper aleatorio a qué habitación te va a llevar la transportación del tótem. Hay hardtanks y una parte de la armadura y varios reploides por rescatar dispersados en distintas habitaciones. Pero, al parecer, para acceder a esta es totalmente aleatorio. Por lo que debes repetir y repetir el escenario. Yo pensaba que era por cuánto daño tomabas en una habitación y cuánto te demorabas que influiría a qué habitación ibas a futuro. Pero, al parecer, no. Sin mencionar que ese escenario tiene una sobrecarga de los malditos pulpos Nightmare. De verdad, es absurda la cantidad que hay. Es simplemente estúpido. El laboratorio de Gate. Solo diré que espinas, espinas por todas partes. Una queja con esto es que pusieron espinas en cielo, mar y tierra para hacer las cosas más amenazantes. Sin quizás enterarse a diseñar algo más elaborado, retador y que se sintiera satisfactorio de completar. El laboratorio de Gate es un completo caos. Desde el inicio de la etapa, en donde hay paredes con espinas, la cosa se pone injusta y complicada. Si no vas con las herramientas adecuadas, te frustrarás mucho. Será mucho más fácil con cero y su doble salto con la Blade Armor o con la Shadow Armor o con el Chip Jumper. Pero, si vas con la Falcon o X en Armadura, te costará mucho dar saltos precisos. Ahora, la parte que quizás hizo explotar la cabeza de rabia a muchos fue el segundo Leap of Fate o Salto de Fe. Hay una sección que solamente se puede pasar realizando un Dach en el aire. Por ende, si estás usando a X en Armadura o la Shadow Armor, te quedarás atrapado y tendrás que hacer la morición muchas veces para salir del escenario. Y si te sales, en esta sección tendrás que empezar desde muy antes. Lo que es devastador. Existen formas de pasarlos sin el Dach aéreo como utilizar el Chip Jumper, con el cual podrás cruzar con X en Armadura o con la Shadow Armor. También está el truco de utilizar el Magma Blade, poner Start y así sucesivamente, aprovechándose de los frames. Está re nice esto, pero uno nunca debería haber recurrido a esto en primer lugar. Es quizás la peor sección de una etapa, porque si no vas con lo requerido, te quedarás atrapado. Punto número 2. Es muy difícil. Efectivamente, X6 tiene partes muy desafiantes y desesperantes. Como dije anteriormente, en Laboratoria de Gate es uno de ellos. Hay secciones demasiado jodidas. Totems, pulpos, espinas, esos robots que se arrastran y muchos otros elementos. Etapas como la de Metal Shark Briar son intensas y hay que armarse de paciencia. Sobre todo porque habrán pulpos apuntando para dañarte y que el techo te aplasta. También están jefes como Nightmare Mother que es insufrible. Hi-Max y Gatekey son muy retadores. Ahora, la dificultad del juego puede mermarse drásticamente. Cero con el poder de Chell Sheldon destruye todo. Más si usas a Black Zero. X con la Ultimate Armor arrasa con todo también. Armas como el Jamark Option también son súper devastadoras y súper fáciles de aprovecharse de ella. La Shadow Armor hace que las etapas de Gate sean un paseo en una plaza. Bueno, exceptuando el ya explicado salto de fe. La Shadow Armor también explota al último Sigma. También nunca sufrirás problemas de vida, ya que cada reploide rescatado te suma una y hay muchos. El continuo es generoso y no tendrás problemas para repetir secciones. Al punto que quiero llegar es que aunque es difícil, hay muchas herramientas que te pueden facilitar la experiencia con el juego. Ahora, es distinto si quieres hacer una run con X en armadura y en extremo, pero eso ya es otra cosa. Punto número 3. Hi-Max. El problema con Hi-Max es el siguiente. Este robot tiene una particularidad en su pelea. Para dañarlo, primero debes dispararle un booster con X que lo paraliza. Luego deberás utilizar un arma especial para dañarlo. Con Zero deberás utilizar el Cho-En-San para paralizarlo y luego atacarlo con un golpe de sable normal. El problema es que si no tienes ningún arma especial con X y decidiste ir por un camino alternativo para enfrentar a Hi-Max, te quedarás encerrado en su pelea, teniendo que perder de forma obligatoria. Lo mismo con Zero, si no tienes la técnica requerida. Esto es pésimo. Es un planteamiento y diseño muy malo. Es horrible quedarse atrapado y tener que perder a propósito, sobre todo si tienes nueve vidas. Es algo que creo que ni siquiera pasó por revisión, así que... Debes tener conocimiento previo y noción de esta situación para prevenirla. Nada que ser aquí, es algo indefendible y espero que no le pase a nadie. Punto número 4. El regreso de Zero. Bueno, la mayoría ama a Zero. Nadie debería quejarse de su vuelta, pero la forma en que vuelve es tan... En inglés, dice que se escondió y se reparó a sí mismo. Y si recordamos los sucesos de X5-0 no quedó con mucha salud. Es como si una persona tuviera traumas severos, estuviera desangrando y no tuviera brazos y que se arrastrara, se escondiera en un callejón y se curara a sí mismo. No tiene sentido. Y es totalmente absurdo y estúpido. Bueno, en japonés el texto dice algo así como... Mientras me estaba reparando, me escondí de los enemigos o algo así, que en realidad no arregla mucho de lo que es el inglés, pero no sé. Es una asquerosa conveniencia argumental sacada del conducto rectal de un humano. Está malo, es pésimo, se podrían haber esforzado más en escribir algo más convincente, pero aunque si me lo preguntan a mí, siempre sigo de la idea que Zero nunca debió haber salido en X6 y que X debería haber tenido una armadura tipo Red Swarman o Red Samurai con el Moop Set de Zero. Pero no le digan a nadie de este pensamiento o si no me van a funar por no creer a Zero en un juego de Mega Man X. El punto número 5, por culpa de este juego, arruinaron la idea original de Inafune con la saga Zero. Pero, hmm, eh, sí puede ser, pero ya se ha confirmado en algunas entrevistas que la saga Zero es un escenario tipo What If o Que Pasaría Si, no es la continuación obligatoria de la saga X. El mundo de Mega Man puede coextituir con muchas líneas alternas, explorando distintos escenarios, no tiene por qué ser todo unidireccional. Perfectamente se puede utilizar el ending de X5 y luego pasar a la saga Zero, mientras que la línea de la saga X puede continuar con su final de Todos Son Felices y continuar con X7 y X8. También considerar que el ending de Zero en X6 no es como que ocurra exactamente después de la pelea con Sigma. Se puede interpretar que pudo pasar mucho tiempo. Es un ending algo flexible, diría que raro, conveniente, eh, no lo sé. Personalmente, siempre me gusta aconsejarle a los fans de Mega Man en que no se enfrasquen con la idea de que, Ah, Mega Man Clásico debe tener un juego en donde conecte con la saga X, y X9 tiene que dar paso a las guerras élficas, como odio su nombre en todo caso, para así dar paso a Mega Man Zero y, buah, y Mega Man ZX3 tiene que salir para conectarlo con Mega Man Legends y bla 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 bla. Mega Man es una franquicia con mucho potencial para distintos escenarios y explorar distintas ideas. No es necesario ir solo por un camino. Número 6. El rescate de Reploides. Rescetarlos es muy divertido para mí, sobre todo explorar los escenarios y tratar de conseguir los que te dan los chips y mejoras. El tema es que debes rescatarlos de ser infectados y una vez infectados, ah, son irrecuperables. Hay algunos hunters super difíciles de rescatar debido a que los malditos pulpos están super cerca y es difícil matarlos rápidos. Sobre todo los del escenario de Metal Shark Briar, en especial uno en particular que tiene una mejora para cero que es muy difícil. Creo que hubiese sido mucho mejor y más satisfactorio el que si un hunter se infecta, al volver a entrar al escenario pudieras volver a tener chance de rescatarlo. Incluso así a la rápida se me ocurre que hubiera sido genial haber tenido un buster para purificarlo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es frustrante no poder rescatarlos a todos y tener que partir de nuevo. Tampoco es tan terrible igual, no es como que arruine la experiencia principal del juego, así que sí que sí. Número 7. El efecto Nightmare. Ok, agárrense aquí porque la explicación es larga. El efecto Nightmare es una idea majestuosa pero muy, muy buena que se apega incluso con la trama del juego. Pero, pésimamente ejecutada. El efecto Nightmare de los escenarios es simplemente una idea extrema que hace que los escenarios tengan un peligro o hazard que podría haber potenciado el diseño de niveles a un muy alto estatus. Tiene gracia que estos efectos aumenten la dificultad para hacerlo más desafiante. El tema es que en la práctica son pésimos y desaprovechadísimos. Muy bien. Cuando terminan de vencer a dos jefes o uno, no recuerdo muy bien, el efecto Nightmare se activará en los escenarios. Ahora voy a explicar cómo funciona este efecto y pongan mucha atención porque aquí se viene la explicación latosa y algo enredada. Una vez activado el efecto Nightmare y te darás cuenta porque dos iconos de jefes se pondrán rojos y al entrar a un escenario y pasarlo, activarás el efecto de dicho escenario, el cual repercutirá en distintos escenarios ya predestinados. O sea, si yo por ejemplo entro al escenario de Comando Yammer, que es el área de la Amazona, gatillaré el efecto Nightmare de esta zona, la cual influirá en los escenarios predestinados que son el escenario de Blaze Heatniks o área de Magma y el escenario de Chill Children o Instituto Laser en este caso. Entonces, cada escenario tendrá su efecto Nightmare, el cual repercutirá en otros escenarios. Por ende, cada escenario podrá tener distintos tipos de efecto Nightmare, por el cual podrá ser afectado, pero no al mismo tiempo. Por ejemplo, el Instituto Laser puede ser afectado por el efecto Nightmare del área de la Amazona o el del Museo de Ground Scarabitch, puede ser por uno o por el otro, nunca por ambos al mismo tiempo. Es importante saber cómo funciona esto para acomodarte a ti. Si te molestan los bichos en el Instituto Laser, entonces para sacártelos puedes ir al escenario del museo y cambiar los bichos por los cubos. Ahora, estos fenómenos pueden ser un dolor de cabeza, pero en verdad, es decir, son manejables porque muchos tienen debilidades a las armas de los propios jefes del escenario de donde provienen. Pero el peor de todos, por lejos el peor de todos, es el oscurecimiento. Te arruina la experiencia de los escenarios. Solo ves un pequeño cuadrado de luz. Es aburrido, es flojo y de verdad no aporta nada. No es como que los otros aporten mucho en verdad, pero no son ni tan molestos como el apagón. También se desaprovechan mucho, salvo por el efecto de las bolas de fuego en el polo norte que abre una ruta secreta, estos fenómenos podrían haber creado nuevos caminos para incentivar el activarlos y descubrir y explorar más. Si se hubieran usado con más inteligencia y planeamiento, hubieran sido muy buenos aportes al juego. Pero ya saben, este juego no tiene un planteamiento muy dedicado. Creo que también hubiera sido clave el haber tenido alguna opción o hacer algo para eliminar el fenómeno, para activarlo o desactivarlo. Al final, solo una molestia porque están mal utilizados, se resume en esto. Lo único que se puede hacer es saber manejarlos bien y entender cómo funcionan, cosa que debes intuir por ti mismo. O bueno, puedes leer una guía en la wiki, no sé, estamos en el 2023. Creo que estos son los puntos más importantes. También podría haber algunos peros con las armaduras que, por muy geniales que sean la Blade Armor o la Shadow Armor, están bastante desaprovechadas. La historia, como siempre, podría haber sido mejor. Hay varios detalles que podrían haber sido pulidos y es otro punto por el que odian este juego. Fue rucheado. El juego fue rucheado, eso, nada más. Dicen las malas lenguas del internet que el juego ya se estaba siendo producido durante el desarrollo de Mega Man X5. Así que imagínense, Mega Man X5 ni siquiera había terminado y ya estaban con X6. Ah, bueno. Hay muchas cosas interesantes con este juego. Creo que pude mencionar los puntos más importantes de por qué hay gente que lo odia. A mí en personal, es un título que me encanta, pero creo que es porque sé cómo jugarlo y ya me sé todas sus mañas. Así que, no me agarro tan desprevenido. Aún así, es un juego que me hubiese encantado que hubiese tenido más tiempo de desarrollo y pulimento. De verdad, podría haber sido el mejor Mega Man X de la saga. Hay mucho potencial desperdiciado. Como siempre, en verdad. Qué triste. Así que, me gustaría dar algunas soluciones fantásticas para convertirlo en el mejor videojuego de Mega Man que podría haber existido. Primero, saquen a cero. No tenía por qué volver así de la nada y que hubiera revivido gracias a los esfuerzos mutuos entre Alia y Gate quien se arrepienten y decide reparar sus pecados y errores. Esto en el ending, por supuesto. Que Sigma no sea el jefe final o que su cuerpo final, ese dorado, haya sido poseído por el efecto Nightmare. Tercero, mejorar las armaduras. La Blade Armor que tiene un enfoque de Samurai podría haber tenido un gameplay más similar al de cero, con técnicas de espada pero estilizadas a X. Así, por historia, no nos hubiese encolado a ser de forma tan forzada pero tendríamos una armadura que lo conmemora. La Shadow Armor, por muy genial que sea, debería haberse especializado en velocidad. Con disparos con kunai, dash de sombras y muy veloces y cortes con sus espadas frenéticos. Menos daño explosivo, más daño por segundo. Cuarto, hagan más difícil a los jefes fáciles. Porque Comando y Groundless Caravix son extremadamente fáciles. Se siente muy desequilibrado con el resto de jefes. Quinto, aprovechen mejor el efecto Nightmare. Tanto para abrir nuevas rutas en los escenarios y hacer necesaria su activación y no solo un estorbo. Sexto, arreglar todos los problemas con el mal diseño de niveles. Los saltos de fe, high max y todas esas cosas. Séptimo, no obligar a fanumerar tantos Nightmare Souls. Octavo, cuando X está la parte crítica de la parte final de la etapa de Gate, debería... No, ya, no sepa que sigo. Ya, mejor me dejo de fantasía. Bueno, estas cosas nunca se arreglarán, al menos que algún genio desarrollador de juegos como el que está haciendo el remake del X8 que, pucha que se ve hermoso, intente reworkear el juego. Eh, lo veo muy difícil. Pero, bueno. Ya, bueno. Este sí es el final del video. ¿Qué les parece, X6? Exprésense sin límites en los comentarios. Es un juego complicado en todos los aspectos, pero personalmente siento que se lleva más odio de lo que se merece. Pero bueno, cada uno con su percepción de las cosas. Eso es todo por el video. Recuerden que no importa qué juego estés jugando, no tendrá mejor banda sonora que este juego. Y nada se compara a los temas de comando Yammer, Infinity Me, Genium, Blizz Hidnix y Blizzard Wolfang. Ah, y sí, el Sigma final tiene el mejor diseño de todos los Sigma junto con el de X8. Además de tener el mejor tema de pelea de un Sigma. Ya, chicos.